Bienvenidas y bienvenidos a mi canal, soy Iris y este es un video especial porque desde hace mucho tiempo tenía ganas de hacerlo. Como ya dice en el título, pues aquí voy a estar relacionando perfumes con libros, pero en el sentido de qué perfume siento que usaría o le queda a cierto personaje. Pero bueno, para explicar un poco por qué tenía ganas de hacer este video, voy a darles algo de contexto. Hace muchos años, la primera vez que leí primero las damas de Guadalupe Loaiza, me llamó la atención que ella le diera su importancia a las marcas que utilizaban sus personajes. Esto tiene una razón de ser tanto por la propia Guadalupe Loaiza como por sus personajes, porque el uso de estas marcas representan algo y eso es mucho más notorio en ciertas historias más que en otras. Años después leí El silencio de los corderos de Thomas Harris y me llevé el dato curioso de que Clarice utiliza el perfume Lorde du Chomp de Nina Richie. Y desde entonces como que se me quedó la curiosidad de qué perfume o a qué olerían ciertos personajes. Yo no soy experta en perfumería, de hecho ni siquiera tengo lo que se diría mi aroma, pero esto me llamaba mucho la atención. Hace tiempo seguía un canal de belleza que se llama Camino con Aliur, desafortunadamente Camino ya no actualiza ni siquiera su Instagram. Y ella tenía mucho contenido de perfumería porque era lo que más le gustaba. Aparte de la skincare, sus secciones de skincare eran fabulosas, pero pues cuando le hacían la pregunta de Oye, las youtubers están sacando sus cosméticos, sus líneas de belleza, ¿tú qué querría sacar? Perfume, porque le encantaba eso. Y a mí me daban muchas ganas de que de alguna manera lo mezclara con libros, pues nunca se dio y aquí estoy para hacerlo, ¿no? Alguien que sí he visto que mezcla libros con perfumes es precisamente a Nora de la Cruz y me encantaría que ella hiciera su versión de esto porque, pues como les digo, yo experta en perfumería no soy. El primer personaje que voy a mencionar es Tita de Como Agua para Chocolate y es que hace... El temblor fue en el 2017, ¿no? Yo había encontrado un perfume, creo que no era tanto un perfume, sino una colonia, sí, hay diferencias entre eso, que se llamaba Agua de Limón, algo así, de Chamania, y me acuerdo mucho porque lo había visto en internet, pasé a una tienda que estaba en la calle de Jalapa, en la Roma, a olerlo. Me fascinó su aroma, tan cítrico, tan limpio, tan... el tipo de aroma que me encanta. Y dije, ah, la próxima semana regreso y me lo compro porque creo que estaba en 150 pesos. ¿Y qué creen que pasó? Pues como 20 minutos después fue el temblor y me agarró ahí a una cuadra del metro y pues tardé mucho en regresar a la Roma y ya como que eso fue un sueño. Y ese perfume ya no existe, me quedaré con las ganas por siempre. Y desde que lo olí en esa boutique sí dije, este es como el tipo de perfume que relaciono con Tita. Como Tita se la vive en la cocina, no siento que utilizaría un perfume tan intenso o de otro estilo, eso lo dejaría para sus hermanas. Pero yo sí me lo imagino con algo súper fresco, frutal, relacionado con la comida. Pero pues este perfume ya no existe, ¿verdad? Entonces se me ocurrió otro. Y este, bueno, les digo, no era un perfume como tal, creo que era una colonia. Pues este tampoco es un perfume como tal, pero tiene una razón de por qué lo relaciono. Y es un body splash de Revlon Naturals que es Peach. Que bueno, se supone que tiene un toque de violeta. Este huele muy fresco. Como su nombre lo dice, es de durazno. Y es que hay una parte en el libro en el que Tita va cargando muchas frutas. Según yo son duraznos y si no es una fruta muy parecida. Los lleva en su falda porque, bueno, no es así como en el delantal y en la falda. Y lo lleva un poco levantado y se le van las pantorrillas. Y se encuentra con Pedro y se le caen las frutas. Es una escena cortísima que pasa como un flashback cuando están haciendo mermelada. Entonces, como que por eso relaciono este perfume con Tita y creo que sí, como que le iría. Luego está Chuwan Inc. de Jidam Husky and His White Cat Shishun. Es decir, Erja. Bueno, aquí está la cosa, ¿no? Aquí todo va de interpretación. En la historia nos dicen varias veces que Chuwan Inc. huele un poco a maderado y también que huele a Hightank. Siempre lo relacionan con el aroma del Hightank. Incluso en algún momento me quedé como de, a ver, ¿eso es fan o pasa en la novela? Es que me he leído cientos de fanfics donde dicen de este aroma del Hightank, pero no. Carly me hizo el favor de checar y sí, es canon en la novela. Y el Hightank es una flor china de cinco pétalos, si mal no recuerdo. Y de hecho el Hightank tiene un gran protagonismo en la historia por técnicas, por cosas diversas que ocurren aquí. Así que estuve buscando si existía un perfume con Hightank y no encontré. Si existe, no di con él. Pero creo que hay otro perfume que le quedaría muy bien, por una razón. Y es un Eau de Toilette también. Y es el Eau de Toilette Osmanthus de L'Occitane. Bueno, esta, pues como tal, es un agua de tocador que tiene una salida de chavacano, pera y naranja amarga. Las notas de salida es como lo primero que percibes cuando atomizas. Las notas de corazón, pues es cuando pasa creo que media hora. Y las notas de fondo ya es como el aroma real del perfume, el que aparece después de unas dos horas. Bueno, el punto es que en la nota de corazón está el osmantus y la semilla de zanahoria. Y de fondo hay cedro y sándalo, o sea, notas amaderadas y osmantus. ¿Y qué demonios es el osmantus? Bueno, es una flor, pero también se utiliza para hacer pastelitos. Pasteles de flor de osmantus que a Chuanink le gustan mucho y que muy rara vez se permite comer. Porque pues él tiene una cara muy delgada y entonces es como de no, los dulces no son como de adultos, no sé qué. Pero le encanta, todo lo que es dulce le fascina. Así que creo que le encantaría oler como uno de sus postres favoritos, ese que no se permite muy seguido comer. Y luego está Nobara Kukisaki de Jujutsu Kaisen. Uno de los grandes aciertos de este manga es que Gege Kutani hace muy buenos personajes femeninos. Por eso sigue por ahí la teoría, aunque se desmienta, de que Gege es una autora. Y Nobara es una hechicera muy poderosa que disfruta de la pelea. Digamos que también está un poquito loca. No es como el peso del equipo, la que siempre tiene que estar siendo rescatada, la damisela, el interés amoroso. No, no, no. Nobara es muchísimo más que eso. Pero además de ser poderosa, no tiene esa visión de, ay no, yo soy única y diferente. Las cosas femeninas no van conmigo. Yo soy una guerrera. No, para nada. Nobara puede casi llevarse por delante a uno de los villanos principales. Y aún así, disfrutar con el lujo, con teñirse el cabello. Ella pues se mete a la hechicería para salir de su pueblo porque odia a su pueblo y quiere llegar a Tokio. Y de hecho, en el capítulo, que ya no adaptaron al anime, pero estoy esperando que lo hagan en la segunda temporada. Hay una escena en la que Nobara dice que va a ir al counter de Givenchy a ver cómo cuenta. Entonces, como que a Nobara sí le gusta eso, si es coqueta, es lanidosa. Y me la imagino completamente usando Black Perfecto de La Petite Roque Noir de Guerlain. La Petite Roque Noir es un perfume de Guerlain, digamosle que es de sus ramas más recientes. El primero creo que salió hace ocho años, algo así. Lo tuve. Bueno, tuve el Eau de Parfum y no me gustó porque era, o sea, es demasiado intenso. A mí no me gustan los perfumes súper intensos. Si mal no recuerdo, tenía grosella. Y además, los perfumes de Guerlain tienen una nota especial que es como el sello de esa marca. Prefiero sus versiones suaves. Y este es una edición especial que sacaron hace como cinco años. Según yo ya no se entienda, pero sí se puede conseguir en internet. Y en Black Perfecto hay cereza ácida, rosa y regaliz, cuero, abatonca y almizquenegro. Y sí, percibo la cereza. De hecho, como dato curioso, cuando estaba leyendo Persona Normal, de Salir Uni, hacen una mención como a un perfume de cereza o algo así. Y de inmediato lo relacioné con La Petite Roque Noir, el original, digámosle. Y dije, no me gustó. Pero es que este me lo imagino súper en Novara, porque es un perfume intenso. Lo vendían como algo así sensual, como de cuero negro, ponerte la chamarra, subirte a la moto, irte al bailar, no sé qué. O sea, Novara, aparte, negro, sí. Aquí van a ser dos personajes de un mismo libro, el que voy a mencionar. Primero está Felicity, la protagonista de La Guía de la Dama para las Enaguas y la Piratería de Mackenzie Lee. Felicity es un personaje que tiene mucha misoginia interiorizada. Ella es como de, no, mi sueño es estudiar medicina, no quiero casarme. Ay, esas mujeres que andan con los vestidos y la coquetería. Ay, no, y le cae mal una ex amiga por eso, porque ella sí abraza como todo lo que se relaciona con lo femenino. Y Felicity lo rechaza por completo. Y a ella no me lo imagino usando un perfume que sea principalmente floral, por eso mismo. Pero creo que este le quedaría bien por varias razones, más allá del aroma incluso. Y ese perfume es Loewe 001, el Eau de Parfum, porque también está en la versión de Toilette. Y aquí va como la explicación de por qué creo que sería el perfume para ella. En primer lugar, el frasco es muy minimalista, porque creo que ella huiría de un frasco recargado y con detalles. Además, si mal no recuerdo cuando lo presentaron, la versión para mujer, bueno, en realidad yo creo que todo el mundo puede usar como del perfume de la línea de hombre y de mujer, si te gusta el perfume y ya. Si mal no recuerdo cuando lo presentaron, ambas versiones, la de mujer y la de hombre, comparten ciertas notas. Y además, se puede combinar, o sea, puedes tomar como el de hombre y el de mujer y crear tu propio aroma. Incluso, me parece recordar que a mí me gustó más la versión masculina. Otro detalle que creo que, pues más que para ella queda con el libro, es que todavía lo concerró la caja. Regularmente las tiro, pero es que esta me gustó mucho. Este fue el primer perfume en el que J.W. Anderson se involucró en su creación. Y crearon como esta imagen de que hubiera ilustraciones que remitieran como a las ilustraciones botánicas de la antigüedad, que se relaciona y mucho con la historia. Y la otra protagonista en la guía de la dama es Joanna, la ex amiga de Felicity, quien, ella es muy inteligente también, entonces digamos que tiene ambiciones intelectuales, pero abraza todo lo que se considera femenino. Ella es coquete y no tiene por qué avergonzarse de eso, porque no significa que eso la haga menos inteligente o qué. Y con ella me imagino un aroma fresco, luminoso y que también tiene que ver con elementos de la historia. Y ese es Chador Enjoy de Dior. Dior también tiene otro perfume llamado Joy, pero esta es la versión Enjoy de su perfume Chador. Esta me encanta porque es, o sea, casi no lo uso porque no soy como de usar muchos perfumes a la vez, prefiero como ir terminando. Huele justo como me gustan, así como que fresquecitos y toda la cosa. Una de sus particularidades por las cuales lo relaciono con Joanna es porque en sus notas de salida está la fleur de sal. Ustedes disculparán como estoy pronunciando el francés, ¿verdad? Bueno, esto es sal, hubo un tratamiento especial para ello y la presencia de la sal en este perfume no solo se nota, sino que me recuerda al mar. Y el mar pues tiene muchísima importancia en este libro. Además hay Durazno, Jazmín, Neroli, Nardo y también hay Ilang Ilang, les digo perdonen mi pronunciación, que se relaciona con cosas que pasan en la historia. Entonces, así es todo, me lo imagino perfectamente en Joanna. Sigamos con Prudence, la protagonista de Karma al Instante de Marisa Meyer. Este libro grita playa, verano, mar, desde pues su color, la ilustración y la trama, porque transcurre pues en la costa, hay mucha presencia del mar, de animales marinos, de su conservación, los personajes nadan, hay fiestas en la playa. Así que todos esos elementos de playa y de verano y toda la cosa, me hacen pensar que Prud utilizaría este, que es Born in Paradise de Skada. No sé cómo se pronuncia la marca. Olvidé buscar un video que me dijera cómo se pronuncia. Hasta donde sé, Skada se acaba cada verano una edición especial. No sé si lo siga saliendo. Y esta fue la edición, como de hace cinco años, o sea, cambia cada verano. Además de tener como los perfumes de siempre, claro. Entonces, no sé qué tan fácil sea conseguir esta edición, pero les aseguro que huele a playa. O sea, tú lo hueles y te imaginas así como que, bueno, no, no, en una playa cálida, porque también, pues, hay playas frías, ¿no? Donde hay mucho viento y toda la cosa, ¿no? Es como una playa cálida donde a lo mejor te estés tomando un mojito, un cóctel o algo así. A eso me remite este perfume. Porque tiene sandía, manzana verde, guayaba, almizcle, cedro, leche de coco y piña. O sea, les digo. Y para el final, dejé a un perfume que me remite a este personaje más por lo que representa, o sea, por la imagen que vende, que por el aroma en sí. Y voy a explicar por qué. Y el personaje va a ser Lavinia, la protagonista de la mujer habitada de Gioconda Pell. Lavinia, pues, es una arquitecta, forma parte de una familia acomodada de faguas, un país inventado por Gioconda Belli, pero basado en Nicaragua. El libro está basado en su vida. Y Lavinia, como es esta mujer arquitecta, un poco de mundo, rica, lo relaciono mucho con este libro porque la imagino como muy sofisticada. El perfume es Narciso, de Narciso Rodríguez. Este frasco pesa mucho. Creo que hicieron como una cuestión importante en el diseño del frasco. Eso, o sea, como que se sienta pesado, lujoso, algo así. Y bueno, aquí hay gardenia, rosa blanca, almizcle, cedro y vetiver. ¿Por qué lo relaciono con Lavinia? Bueno, un poco está en el cedro la nota maderada, que tiene una razón de ser muy importante en la historia, pero principalmente lo relaciono por su diseño tan minimalista, tan elegante, que quieren demostrar lujo. Y hay una razón, o sea, como que debido a Itza me hubiera gustado como una nota de naranja. Y si ustedes son apasionadas del perfume, a lo mejor se están llevando las manos a la cabeza con la mezcla que estoy diciendo. Pero bueno, yo es lo que digo, es como un guiño a Itza, nada más. Pero sí, como que toda la imagen que quiere transmitir este perfume, lo relaciono con Lavinia, más que el aroma como tal. Y ya, así como pues dato curioso, yo todavía no he encontrado ese aroma mío, ya saben, como que mucha gente tiene esa idea de, hay un aroma que es para ti, como que te queda perfecto, y que todas las personas van a relacionar contigo, y no sé qué. Bueno, yo todavía no lo tengo, quién sabe si algún día lo tenga. Hay otras personas que utilizan como que varios perfumes según tengan el ánimo ese día, o la ocasión, o X o Y. A mí no me gusta tener como muchos perfumes abiertos, me da, me da cosa. Entonces como que procuro tener como dos, y esos hasta acabármelos, y luego me sigo con algo más. Actualmente estoy usando dos, lo de B001, y Bergamot de Comodity. Esta es una marca que venden en Sephora, que es de, o sea, de perfumería de nicho. Y me encanta porque huele, huele muy fresco. No me acuerdo qué tiene, según yo tiene violeta, y huele muy fresco. Lo mío, lo mío, son los aromas frescos, cítricos, cítricos florales, Entonces, lo que yo llamo, que aunque muchos dicen que eso es erróneo y no sé qué, pero yo lo llamo así porque así lo relaciono, como aromas limpios. Y en cuanto a perfumes que me encantaría tener, porque me encanta su aroma, pues está el Eau Couture de Elie Zapp, el verde porque huele, huele delicioso. Es que me remite a mi infancia, ese perfume tan divino. El de Madame Rochasse, porque ese durante algún tiempo lo usó mi abuelita porque se lo regalaron, entonces como que me gustaría tenerlo ahí guardado, aunque sea una muestra, pero no encuentro y cuando he encontrado, pues es el tamaño grande y me duele el codo, ¿verdad? Sake de Fresh, Fresh creo que ya ni siquiera lo venden en México, pero lo vendían en Sephora. Yo tuve el perfume Life de Fresh y olía muy rico, pero sake, sake eran palabras mayores. Es que desde que lo olí me fascinó, pero pues ya no lo venden en México, en la página de Sephora ya no está. Eau Tropical de Sisley, ese no me acuerdo, yo creo que tiene como 3 o 4 años, que lo olí en Palacio de Hierro y me fascinó, pero pues difícilmente lo tendría alguna vez porque cuando pues me lo pusieron costaba como $2,500 y les digo eso fue hace como 3, 4 años, imagínense, ahora debe andar cerca de los $4,000. Yo evidentemente nunca pagaría eso por un perfume. Y Daisy Dream de Marc Jacobs, que no sé qué me encanta más, si el frasco o el aroma, pero algún día, algún día me gustaría tenerlo. Y ya para despedirnos, ustedes si tienen un aroma favorito, es el que todo mundo relaciona con ustedes o también, o siguen sin dar con él y tal vez también son como de usar un perfume según la época, según el ánimo. Y así como que, ¿cuál perfume se imaginan que utiliza alguno de sus personajes favoritos? Eso fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por verme y pues espero que este video que tenía en el tintero desde como de hace 2 años les haya gustado. Muchas gracias y también espero que me acompañen en el siguiente video. ¡Adiós!